María Corina Machado recibe apoyo del mundo para ser candidata presidencial tras ser inhabilitada. Estados Unidos reactivó sanciones económicas a Venezuela luego de que la justicia de ese país inhabilitará a María Corina Machado. Otros países apoyaron a la candidata. Como siempre, María Corina Machado, la mujer que quiere ser presidente de Venezuela y derrocar al régimen de Nicolás Maduro en las próximas elecciones, habló fuerte, no gritado, pero sí recio, como acostumbra hacerlo cuando expone al pueblo venezolano las ideas con las que quiere llegar al Palacio de Miraflores. Lo hizo luego de conocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que, bajo los preceptos del oficialismo, ratificó la inhabilidad de 15 años impuestas por la Contraloría de ese país para que ella hiciera parte de las votaciones presidenciales. Representó a esa mayor soberanía popular, no pueden hacer elecciones sin mí, fue la frase más demoledora con la que la ahora candidata hizo saber que no se retirará de la carrera presidencial. Ante sus seguidores y en rueda de prensa, esta ingeniera industrial de 56 años de edad, con especialización en finanzas, que le ha arrancado tiempo a la política para dedicárselo a la crianza de sus tres hijos, le envió un mensaje contundente al actual presidente venezolano. Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato, punto. Acto seguido, Marchao le enrostró que el pasado 22 de octubre recibió la confianza de 3 millones de venezolanos, que lo eligieron como la principal contrincante de Maduro, y le dejó claro que no abandonará sus aspiraciones a la presidencia de Venezuela, pese a que no podrá inscribir su candidatura presidencial. Varios países la respaldaron, apuntando a que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es una clara afrenta a la democracia que se pretende instaurar en Venezuela, con unas elecciones libres, algunos presidentes de varios países del mundo y entidades como la Organización de Estados Americanos, OEA, expresaron su apoyo a Marchao. Otros, como el mandatario estadounidense Joe Biden, fueron más allá del apoyo y anunciaron que reanudarán una serie de sanciones a Venezuela. Luis Almagro, secretario de la OEA, expresó mediante un comunicado que los claros objetivos de persecución política expuestos se vieron reafirmados con la rectificación de la inhabilitación de la candidata ganadora de las primarias y quien va primero en las encuestas, María Corina Machado. Almagro enfatizó en que no puede pasarse por alto el mandato del pueblo venezolano, que se pronunció de manera contundente en las pasadas elecciones primarias. A las voces de protesta de Almagro se sumaron las de los presidentes de Ecuador, Chile, Panamá, República Dominique, Cana, Guatemala, Paraguay, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Francia. Además de los países integrantes de la Unión Europea, que mediante un comunicado manifestaron su preocupación por los recientes acontecimientos en Venezuela y la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la inhabilitación de los políticos de oposición María Corina Machado y Enrique Capriles para las próximas elecciones. Con la decisión del TSJ de Venezuela, los seguidores de Machado sintieron un sinsabor que se ha ido diluyendo con el apoyo expresado por los líderes mundiales. La decisión desincló a la gente, desanimó un poco, el ESO siempre busca régimen, crear desesperanza en la población y buscar su poderío, dijo desde Venezuela la periodista Rosalinda Hernández, quien agregó, el apoyo internacional que se ha manifestado a favor de Machado y en contra de la inhabilitación, también ha sido importante para los venezolanos, quienes esperan la fecha de votaciones, aún sin definir por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.